Con su permiso, señor presidente, gobernador del estado de Querétaro, secretarias, secretarios. La zona metropolitana de Querétaro ha experimentado un crecimiento poblacional en el año 2010 de un millón 91 mil personas, al año 2020 de un millón 594 mil personas, lo que representa que un 46 por ciento ha tenido en 10 años, un estado muy dinámico, porque también aporta desde el punto de vista económico el 2.3 por ciento del producto interno del país. De acuerdo con los datos de la Comisión Estatal de Aguas, para atender esta necesidad creciente de agua potable a la zona metropolitana, a la zona conurbada en Monterrey, se necesitan mil 700 litros por segundo para atender esta demanda creciente. Con el propósito de garantizar el derecho humano al agua en esta zona importantísima, la zona metropolitana de Querétaro, la CONAGUA y el gobierno del estado de Querétaro trabajan en diversas acciones para incrementar el abasto de agua para uso público urbano. Hemos tenido muchas reuniones técnicas para revisar y para coordinar los trabajos de próximas obras para atender esta futura demanda, la demanda actual y la futura demanda. Vamos a establecer, vamos a firmar un convenio en el cual la Comisión Nacional del Agua se compromete a otorgar la asistencia técnica para la ejecución de las acciones previstas. Aquí debemos decir que en realidad vamos a coordinar estas actividades de revisión técnica de los proyectos. Lo mencionó el gobernador, es un proyecto único en el país que va a resolver un problema acá en la zona metropolitana. Se validarán coordinadamente los proyectos ejecutivos de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales y potabilizar el agua. Proporcionar información de títulos de asignación o concesión del estado y o de la Comisión Estatal de Aguas. Otorgar los títulos de concesión de agua superficial disponible en la presa El Batán. Por su parte, la Comisión Estatal de Aguas solicitará las concesiones o permisos necesarios para la construcción y ocupación de la zona federal de la presa El Batán. La verdad, celebramos que la Comisión Estatal de Aguas, el gobierno del estado de Querétaro, construyan y vayan a operar y dar mantenimiento a las plantas de tratamiento y potabilizadoras que constituyen este gran proyecto. También van a construir la infraestructura necesaria, obras accesorias para la captación tanto de aguas residuales como superficiales. Sería todo, señor presidente. La firma del convenio. Pues otra vez muy agradecidos. Miren, lo que el gobierno federal, por iniciativa del señor presidente, ha apoyado cerca de 40 mil millones de pesos a proyectos hídricos en Durango, en Nuevo León, en Coahuila. Y en Querétaro, desde que le comenté que teníamos la intención de hacer este gran proyecto, siempre tuvo toda la voluntad para poderlo hacer, porque sabe la necesidad que tenemos de este vital líquido. Como comentaba el director de la Conagua, en Querétaro, señor presidente, llegan todos los días 126 personas a Querétaro y esto nos da muchísima presión en movilidad, en seguridad, pero también en agua. Ha habido tres momentos muy importantes en la vida de nuestro estado, en lo que se refiere al agua. Primero, en el siglo XVIII, con el marqués de la Villa del Villar, cuando trajo agua del marqués hacia el convento de la Cruz. Después, a principios de este siglo, con el gobernador Garrido, cuando hizo el acueducto 2, que surte el 40 por ciento del agua a la zona metropolitana. Ustedes recordarán, en diciembre del 2022 hubo una empresa privada, rompe un tubo y nos quedamos sin agua en gran parte de la zona metropolitana. Y ahí nos dimos cuenta de la necesidad y del gran proyecto que fue el acueducto 2. Y este, que le podríamos denominar acueducto 3 o próximo proyecto para poder tener agua para las próximas generaciones, sin lugar a dudas, de una viabilidad y sustentabilidad a nuestro estado. Uno de los grandes problemas que tiene Querétaro, que es el agua, sobre todo para la zona metropolitana, será ya resuelta gracias al apoyo federal y a las acciones que está haciendo aquí la CEA. Y otra vez, señor presidente, muchas gracias por todo su apoyo. Y a la CONAGUA también, muchas gracias. Y esto no se queda ahorita, ahorita empezamos a trabajar y empezar a hacer todos los… empezar a trabajar, licitaciones, etcétera, para poder empezar a hacer las obras. Y le preguntaba yo al director de la CEA si terminaría en mi sextio año y al parecer si será y si no, bueno, quedará para la prosperidad. Porque aquí no importa quién meta el gol, sino que Querétaro y el país gane. Muchas, pero muchas gracias. 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 Gracias.